si tienes esperanza si confías todo lo puedes hola y bienvenidos a nuestro canal mundo caballo de troya el domingo 22 de febrero del año 28 fue el fogoso discípulo pedro quien dejó caer una pregunta clave en la charla de esa ocasión cuando preguntó a jesús maestro porque es tan difícil entender a dios bendito sea su nombre jesús se mantuvo unos segundos en silencio la respuesta supuso el liceo no era fácil finalmente jesús respondió podrías beber del ya pedro negó con la cabeza horrorizado todos negaron y el rabí y prosiguió podríais entender que el padre azul no se mueve y sin embargo reside en cada uno de vosotros podríais comprender que en un solo dios hay siete dioses podríais asimilar que haba no es un varón y tampoco una mujer que es entonces intervino tomás luz la luz piensa gritó felipe desde la cocina se levantaron algunas risas tímidas la luz es la vida pero tampoco comprendieron y jesús prosiguió podríais entender que esa luz piensa en todas las direcciones podríais comprender que yo soy uno de sus muchos nietos utilizó la palabra anejet el padre bendito sea su nombre tiene nietos jesús sonrió parecía disfrutar con la conversación cada vez más surrealista cientos de miles podríais asimilar que en el paraíso su casa coinciden todas las realidades imaginables presentes pasadas y futuras maestro hay negros en el paraíso preguntó bartolomé el oso de cana jesús se puso serio y replicó no en el paraíso no hay negros ni orientales ni blancos en el reino del padre azul no hay razas ni sexo ni ricos o pobres ni sabios o tontos ni judíos o gentiles no hay sexo clamó tomás desolado las risas llegaron incontenibles también el maestro dibujó una lejana sonrisa no es necesario allí la felicidad tiene otra cara la verdadera felicidad es el resultado de conocer la verdad miró a los íntimos y comprendió que no le seguían y añadió esa felicidad tiene un sabor espiritual pero ahora vosotros no estáis capacitados para intuirla y jesús siguió respondiendo a la pregunta inicial porque es tan difícil entender a dios podríais comprender que en ese reino espiritual del que tanto os hablo no hay tiempo que aburrido querido bartolomé en verdad te digo que en ese reino nadie se aburre trabajaremos planteó mateo levi mucho y bien se levantaron murmullos de desaprobación pero jesús continuó feliz trabajaréis en lo que realmente os guste y lo dejó ahí sitio seguía con la boca abierta desconcertada o desconcertado podríais escribir la grandeza de uno solo de los siete super universos que rodean el paraíso aquello le interesó mucho a Eliseo pero no intervino solo era un observador o no el maestro miró a los presentes tampoco comprendían y proclamó el padre azul gobierna estos super universos ese es el reino del que os hablo y que tendréis que cruzar después de la muerte y el círculo del centro aventuró Simón el celota el paraíso final del viaje el hijo del hombre hizo una pausa y redondeó fin del viaje de momento podríais comprender que los dioses no tienen principio ni final cuantos dioses hay gritó Felipe Jesús no se cortó miles los discípulos negaban con la cabeza y murmuraban ha perdido el juicio el maestro no prestó atención podríais imaginar a un dios madre cómo es el paraíso le abordó Andrés señaló el pequeño círculo central y resumió no hay palabras es la grandeza la belleza y la verdad absolutas pero qué forma tiene Jesús sonrió y se rindió recuerda una isla una isla de luz que no se mueve allí llegaréis como os digo a su debido tiempo sin tiempo allí abrazaréis al padre azul no antes no veré a dios bendito sea su nombre cuando muera la pregunta de Mateo Levi recibió un silencioso y negativo movimiento de cabeza del maestro eso fue todo y cada cual lo interpretó como pudo o como supo ¿podéis imaginar la nada? ¿podéis aceptar que esas estrellas que veis son parte de mi reino? algunos levantaron la mirada las estrellas centellaron con más intensidad como si supieran ¿tú eres el rey? le interrogó Sitio lo soy yo he creado esos luceros tampoco entendieron para los judíos las estrellas eran los ojos de los difuntos que se asomaban a la tierra ¿has estado en el paraíso? preguntó tímidamente el celota la respuesta del rabí desarmó a Eliseo sí, muchas veces por eso sé de que hablo ¿cómo de largo es el camino hacia el paraíso? Jesús miró a Yu, el chino y lo hizo con infinita ternura la respuesta a su pregunta fue otra aproximación a la verdad no podías medirlo con palabras ni con números Felipe desde la cocina fue a lo suyo ¿está más lejos que la china? algo más replicó el rabí entre risas ¿hay casas? se interesó Bartolomé no Bartolomé al menos como tú las conoces ¿y dónde vive el padre azul? insistió Bartolomé silencio y Jesús llevó el dedo índice izquierdo a su frente después aclaró Abba tiene su morada naturalmente pero también habita en ti ya lo hemos hablado yo diría que se siente feliz en tu mente si es luz necesita comer los discípulos y los supuestos confidentes rieron con ganas aunque quisiera no podría aclarártelo haz un esfuerzo suplicó Bartolomé el maestro sonrió levemente y fue negando con la cabeza indicó las sombras que proyectaban los discípulos más próximos a la hoguera y respondió a Bartolomé si consigues hablar con esas sombras y que te respondan yo te diré cómo se alimenta el padre azul en otras palabras intentar describir a Abba es un esfuerzo humanamente imposible eso dedujo Eliseo cuál es el verdadero nombre de Dios bendito sea su nombre la pregunta de Mateo Levi quedó en el aire el galileo se puso en pie y dio por terminada la tertulia era tarde y animó a su gente a que se retirase e intentara descansar mañana partiremos hacia Cana por supuesto nada de esto fue recogido por los evangelistas esa noche como Eliseo tenía por costumbre intercambió información con Yu y conectó con la cuna trasladando una síntesis de lo vivido al ordenador central al día siguiente le aguardaban nuevas aventuras con esto hemos terminado el vídeo si te ha gustado no dudes en suscribirte en nuestro canal dar un me gusta comentar lo que piensas pero muy sobre todo compartirlo en tus redes sociales muchas gracias